Viernes 12 de noviembre. Mejor es la censura revelada que el amor oculto. Proverbios 27.5 Debemos recordar que si alguien ha dedicado tiempo para corregirnos, quizás sea porque nuestro error es mayor de lo que pensamos. En tales circunstancias, puede que nuestra reacción inicial sea rechazar la ayuda. Tal vez critiquemos a la persona que nos la ofrece o cómo nos ha hablado, pero si somos humildes, procuraremos corregir nuestra actitud. La persona humilde agradece los consejos. Pensemos en un ejemplo. Imaginemos que estamos en el salón del reino, hablando con algunos hermanos. Entonces uno de ellos nos lleva aparte y nos dice con discreción que tenemos algo de comida entre los dientes. Claro, nos da vergüenza, pero agradecemos que nos lo diga. Es más, desearíamos que alguien nos lo hubiera dicho antes. Del mismo modo, deberíamos agradecer con humildad que un hermano tenga el valor de darnos un consejo cuando lo necesitamos. No lo veamos como un enemigo, como alguien que nos odia, sino como un amigo que nos ama. Proverbios 27.6 Gálatas 4.16